La justicia de Estados Unidos emitió este domingo una orden que impide al gobierno de Donald Trump prohibir las descargas y actualizaciones de la red social china TikTok. La disputa comenzó en agosto cuando Trump emitió una orden ejecutiva que amenazaba con prohibir TikTok en Estados Unidos si la firma propietaria, la China ByteDance, no vendía su negocio en el país a empresas estadounidenses. Según el presidente de Estados Unidos, el hecho de que se trate de una aplicación propiedad de una empresa china supone una amenaza de seguridad nacional por los vínculos existentes en China entre el sector privado y el gobierno del Partido Comunista chino. Tras semanas de negociaciones, ByteDance llegó a un principio de acuerdo con las norteamericanas Oracle y Walmart, que llegó a recibir el visto bueno preliminar de la Casa Blanca, pero en los últimos días las conversaciones no estaban dando frutos y existía una posibilidad real de que Trump ejecutase su amenaza de prohibir las descargas de la aplicación. Si la justicia no hubiese dado la razón a ByteDance y la Casa Blanca hubiese decidido seguir adelante con su amenaza, Google y Apple, que controlan las dos principales tiendas virtuales para móviles, se habrían visto forzadas a retirar a TikTok de las mismas en Estados Unidos en cumplimiento de la orden presencial. Según la versión de Oracle y Walmart, que controlan el 20% de la futura firma, la mayor parte de la nueva empresa será de propiedad estadounidense, pero según ByteDance ellos controlarán el 80% restante hasta que tenga lugar su salida a bolsa con una oferta pública inicial dentro de aproximadamente un año.